Bienvenido a Guatemala, tierra colorida, llena de alegría, vistas impresionantes de vibrante agua, donde nace el espíritu vibrante del ron de Guatemala. Bienvenido al maravilloso mundo de rombotrán, de maestría ronera, inspirador de personas, protector de la tierra. Más que ron, más que fantástico, esto es Rontástico. Denominación de origen protegida, guatemalteco desde el cultivo a la gota, donde nace el espíritu vibrante del ron de Guatemala. Todo sucede aquí, en la gloriosa Guatemala, donde nuestro ron es creado. Nuestra tierra lo hace, nuestro clima le da forma, nuestros procesos únicos lo transforman. El ron de Guatemala, patrimonio de nuestro país, reconocido con denominación de origen protegida que posiciona su calidad en todo el mundo. Cultivo Solo el 2% de toda la tierra tiene suelos como los de Guatemala, vertisoles. Solo aquí, en las costas cálidas guatemaltecas con perfectas condiciones de clima a 26 grados centígrados y 250 metros sobre el nivel del mar. Nuestro clima, nuestra ubicación y nuestro suelo crean dos variedades especiales de caña de azúcar. La chapina y la preciosa, llenas de jugo y personalidad guatemalteca. Miel virgen El ingenio Turulá es testigo del nacimiento del jugo de la caña, de donde se extrae el alma de nuestro ron. Un jugo de caña concentrado de alta pureza que solo es utilizado por el 3% de rones en el mundo. Para comprobar su calidad inigualable, se tiene también muestras de melaza, el producto residual del proceso de producción de azúcar. Al compararlas, se podrá percibir que la miel virgen es más aromática y dulce. Tómese el tiempo para saborear el fruto de nuestro suelo único, que da vida a Rombotran. Fermentación y destilación Continuando con las templadas costas del Pacífico, nuestra miel virgen libera delicadamente alcohol a través de un proceso de fermentación lenta por 120 horas, para luego adentrarse en nuestras columnas de destilación con secciones de cobre, donde nuestro ron cobra vida. Danzando en el calor, el alcohol se eleva con el vapor y se separa del resto para convertirse en la gran base de nuestros rones por nacer. Propio sistema de añejamiento dinámico La vida se ve diferente a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Nuestros rones se añejan en Casa Botrán, en las montañas de Quetzaltenango, a un promedio de 14 grados centígrados. Es aquí que se concreta la personalidad de cada uno de nuestros rones a través de nuestro sistema dinámico de añejamiento, que ha sido adaptado del sistema de solera, con el cuidado experto de las maestras roneras. El ron se madura tanto en barricas en que se reposaron vinos de España y Portugal, como barricas que provienen añejando whisky americano y que bajo el poder del fuego liberan aromas como vainilla, cacao y deliciosos frutos rojos. Blending Detrás de cada gran ron, hay una maestra ronera. Botrán no sería lo que es hoy sin nuestra increíble gente, especialmente sin nuestras brillantes maestras roneras y su creatividad en Blending. Les presentamos a Magda López, nuestra maravillosa maestra ronera y gerente de las instalaciones de añejamiento, con más de 30 años de experiencia en la producción de ron guatemalteco. No sólo sabe de añejamiento, sino que le da forma a su creación. Me encanta experimentar con aromas y sabores, y ver los cambios y la complejidad capturados en cada barrica. Otra mujer que ha transformado nuestros rones es Yasmín Chapetón, maestra ronera y jefa de fabricación y mezclas. Apasionada por la experiencia sensorial, está atenta a todas las variables desde el tipo de barrica a los cambios climáticos. Quiero que la gente disfrute de cada trago de nuestros rones botrán. Los hemos creado especialmente para compartir momentos únicos y celebrar la vida. Les presentamos a la potenciadora de carácter, Leslie Taracena. Como investigadora de mezclas y coordinadora, busca el equilibrio perfecto en cada ron, para que los sabores se desplieguen y surjan los aromas. En Botrán, les damos a las personas la libertad de beber nuestros rones como más les gusta, y esperamos que se tomen el tiempo de apreciar su excepcionalidad. Nuestras maestras roneras, con gran pasión, revisan y seleccionan el ron añejo de cada barrica analizando cuidadosamente su sabor, color y aroma, para luego ser embotellado. Creamos las combinaciones únicas de nuestros rones para cada momento cercanos y placenteros, que se dan una sola vez en la vida. Embotellado Cada botella de ron añejo botrán lleva un carácter único y su embotellado se efectúa bajo los más altos estándares de calidad ISO. Es así como embotellamos nuestra pasión, para compartirla con el mundo, llevando el espíritu vibrante y alegre de Guatemala a más de 50 países de todo el mundo, y seguimos creciendo. Sustentabilidad Guatemala es nuestra energía, nuestra madre, nuestra fuerza, y queremos que siga siendo así. Entonces, tomamos medidas, protegemos nuestra tierra, promovemos la reforestación, utilizamos energía renovable, reciclamos nuestra agua, cosechamos de manera inteligente. Por esto, obtuvimos el título de primer ron sustentable en el mundo otorgado por la ISCC, International Sustainability and Carbon Certification, en cada parte del recorrido del ron. Sustentable, fresco, guatemalteco, amante del ron, sonriente, iniciador de amistad, aperturas sin filtros. Todas estas definiciones son parte de quienes somos y de nuestro ron. Así es como creamos momentos rontásticos. Gracias. Gracias.